En pleno 2023, Gantz todavía sigue dando de qué hablar. Y cómo no, después de los últimos tomos de este nuevo manga traído por Jinkagetsu y por Hiroya Oku. La historia ha estado al límite. Y aunque los capítulos tardan bastante en salir y son muy cortos, tienen muchísimo potencial. Por eso, hoy quiero hablarles sobre el futuro que yo le veo a este nuevo manga. Y por supuesto, vamos a rememorar un poco de lo que ha pasado en todo esto. Hay una gran diferencia con lo que anteriormente veíamos en Gantz, pero el toque sigue siendo el mismo. Yo soy el Chico Zombie y este es el futuro de Gantz E. Datos importantes a considerar. Ahora, Zombie y Oki están casados y es más peligroso tenerlos como pareja en la misma habitación. Hay que tener en cuenta que cuando uno es parte de este lugar, la vida corre peligro. Y el saber que estos dos ahora están juntos nos deja con bastante miedo, puesto que muy seguramente las misiones próximas serán más y más peligrosas. Así que tenerlos con vida a ellos dos suena bastante difícil. Pero claro, siempre queda la esperanza de llegar hasta el final. Como lo pudimos ver con Anzu y Kato. Y también con Kaze y Mari. No queda ningún veterano que se pueda preferir como el rival a vencer en próximas misiones. Los anteriores enemigos fueron derrotados gracias a que teníamos a nuestros viejos como principales atacantes. Pero fueron desafortunados al morir. Pues el alien canon era demasiado poderoso. Y aún atacando juntos fueron derrotados. Por no decir, masacrados. Sorprendentemente, tenemos un nuevo psíquico. Que puede ser de muchísima ayuda por su habilidad más adelante. Hará falta ver qué pasará conforme más batallas vengan en compañía de las misiones. Pero sabemos que en su momento, Sakate y Sakurai fueron vitales para acabar con enemigos poderosos. O tal vez para simplemente oponerles un poco de resistencia. Por lo tanto, tener un ser de este calibre en el equipo es muy importante. ¿Quién será el próximo en revivir en caso de alcanzar los 100 puntos otra vez? Recientemente, Masakichi revivió a la esposa de Hamby. Utilizando su puntaje. Y si bien en el equipo ahora se tiene conocimiento al respecto del marcador. Por lo que es muy probable que estaremos viendo nuevas armas o inclusive a Raizo con vida otra vez. Es una incógnita que nos queda averiguar y saber qué pasará conforme transcurran las misiones. Hablando de Raizo, puede ser un elemento fantástico para tenerlo como compañero en caso de una gran necesidad. Por lo tanto, este podría ser el elemento más cercano a Nishi. Puesto que pueden buscar revivirlo para tener su conocimiento, su experiencia, sus habilidades. Y por supuesto, un apoyo para derrotar a enemigos poderosos en un futuro. El alien escondido entre los cazadores. Observamos que pasó al final del capítulo 45. Cuando un fragmento muy mínimo voló hasta la nariz de su teso. Provocando un inmenso despertar en los poderes de este joven. Pues ahora es capaz de defenderse. Pero es muy obvia la existencia de este nuevo ser en su cuerpo. Hará falta saber si este es un amigo o enemigo para futuras misiones. La próxima misión será más dura. Pues rememorando los sucesos en el ganso original, sigue algo muy terrible. Y hablando de lo que hubo una misión en donde solo quedó con vida el protagonista. ¿Deberíamos preocuparnos? ¿Cuál será esta misión? ¿Existirá algo así más adelante? ¿O de plano estamos listos para un futuro donde podamos derrotar a los enemigos más peligrosos y poderosos con el solo uso de la Y y la X-Gun así como de las katanas? Hay que averiguar todo esto. Porque estamos seguros que Gans tiene más que esconder de lo que imaginamos. En algún momento tendremos viajes en el tiempo y de ser así, ¿qué podríamos ver? Este último punto nace debido a las teorías locas que rondan por todo el amplio mundo de Gans. Y tomamos más fuerza debido a la inmensa similitud en la vista que tiene a la última misión. Y es que cómo no podemos pensar en las posibilidades cuando el mismo templo fue el principal lugar protagónico para esta tremenda batalla. Y también hay que mencionar que la pelea estuvo igual o más difícil que lo que vimos en el Gans original, siendo únicamente diferenciada por la tremenda suerte que tuvo en su momento Sakura Oka derrotando al estadio Akanon. Esto ocurrió después de que pudo quitarle ese tremendo medallón que tenía tanto poder. Aquí tenemos que averiguar qué misiones siguen, porque si bien la más complicada para el equipo original de Tokio no fue el templo de Ratain, sino que fueron Osaka y también Italia. Así que pensar en qué sigue es bastante, bastante complicado. Aquí estamos apenas en la segunda misión, y en Gans fueron cerca de siete. Por lo tanto, nos quedamos con esta gran incógnita a partir de aquí. ¿Qué piensas tú que falta ver en Gans E? Esta serie está sorprendiendo bastante con cada capítulo que sucede. Y por supuesto, vemos que Oku aún tiene muchísima imaginación. Por lo tanto, te invito a que en los comentarios me dejes una opinión al respecto, o tal vez algo que podría ocurrir más adelante. Yo soy el Chico Zombie, y seguiré hablando de Gans, conforme pasen las semanas. Te invito a dejarme aquí abajo un bonito comentario. Comparte con un amigo, y déjame un grandioso like. Me ayudas muchísimo a seguir creciendo, y a que esta comunidad aumente. Se parte de la horda. Chaito.